Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Vostaka y bienvenidos en esta ocasión a Soda Dungeon 2. Bueno gente, os preguntaréis por qué Soda Dungeon 2 y no Soda Dungeon 1. Entonces, básicamente es que el 1 está completamente en inglés y en este segundo está traducido, ¿vale? Tenemos que darle las gracias por haber descubierto este juego a Leslie G5, que nos lo comentó en un vídeo de Traveler Res, porque este juego también funciona con Taberna y en principio también de ir haciendo Dungeons. Entonces, no sé bien de qué va, lo he probado dos minutitos, me ha gustado, entonces recomendación de Leslie G5, un saludo para ti. Y deciros que está gratis en Steam. Sí, sí, juego gratis, no me ha parecido malo ni mucho menos, entonces vamos a traer unas primeras impresiones por aquí, juego de hace cuatro añitos y vamos a ver qué nos trae. Lo dicho, juego gratis, no podemos pedirle mucho más. Entonces, no sé, archivo 1, nueva partida. Vale, empezamos nueva partida. En una mamorra muy lejana, un grupo de aventureros llenos de Soda se mantienen firmes. Antes de nada, como siempre, dar la gracia a la gente que se suscribe, que le da like, que comenta. Ya sabéis que apoyáis mucho al canal, gente. Y empezar a los miembros que os quiero. Uf. Ojo, estas musiquitas, porque estas músicas son muy viciosas, ¿eh? Rollo ochentero, ochentero. Ya casi lo hemos conseguido, nos dicen. Sí, no tenemos ninguna oportunidad. Tenemos que intentarlo. Intentarlo, intentad detenerme. Hacer click directamente al enemigo para atacar. Por ejemplo, a este. Vale. A este. Vale. A este. Vale. Oh, sí, estás listo, malvado. Hostia. ¿Por qué lo hemos vuelto a traer? No, teníamos otra alternativa. No queda nadie más, solo nosotros. Lo sé, lo sé. Clavado 2. Físico en flipmigo del ataque sobre objetivo. Vamos a probar este. Clavado por 2. Hostia, qué guapo esto, ¿no? Ah, pero solo teníamos uno. Bueno, a ver, esto supongo que es un tutorial así rápido de lo que nos podremos encontrar en una dungeon. Bueno, aquí tenemos primeros auxilios y no sé qué, pero como no sé bien de qué va, vamos a hacerle esto así. Aquí estamos, amigos, ante el autoproclamado señor más oscuro entre todos los señores. Enféntate a nosotros, cobarde. Es el privilegio que no os habéis ganado. Lo que sí os habéis ganado es un asiento en primera fila para ver vuestra propia destrucción. Les haría poder decir que habéis causado molestias en mi plan, pero ni siquiera sabéis contra qué os enfrentáis. Sois intrascendentes. Ahora despedidos de esta dimensión. Ya. Estas soniditos de los 80, ¿eh? Me encanta. Bueno, pues creo que esta va a ser nuestra taberna, ¿no? Bueno, supongo que hasta aquí hemos llegado. Se acabó la soda. Se acabaron los aventureros. Lamento que hayas tenido que ver esto. Escucha. El hechicero me ha dado esta varita. Dijo que podía llevar lejos a una persona y hacer que olvidase sus problemas. Pero el señor más oscuro era un problema nuestro, no tuyo. Si alguien se lo merece, eres tú. Tal vez puedas usarla para encontrar otras tierras donde la soda fluya y la efervescencia sea perfecta. O tal vez en un lugar donde los señores oscuros no sean tan oscuros. No sé que olvidarás nuestra conversación, pero tengo el extraño presentimiento de que algún día volverás. Con un montón de sodas, equipamiento, guerreros nuevos, claro. ¿Verdad? Tomas la varita y la aprietas con la mano. Su brillo suave te llama la atención y notas como tus ojos se relajan, parpadeas. Y todo su alrededor comienza a verse borroso. Sin embargo, antes de que siquiera puedas comprender lo que está pasando, oscuridad. Bueno, pues juego inteligente de momento. Con cansancio de aprietas, parios los rojos. Estás de una ciudad extraña que te resulta familiar. No sabes bien cómo has llegado hasta aquí. Te doy la bienvenida a Soda Dungeon. Parece que hay una conversación interesante en la taberna. Habla con el dueño de la taberna. Vale, sí, deciros que son juegos de estos que, bueno, no sé. No tienes un personaje como tal, creo. Eso es, bíbete todo lo que puedas. Sí, oh sí, voy a por ellos. Yonki de las sodas en una grupo. Oh, hola desconocido. ¿Te importa vigilar a nuestro amigo de aquí? Asegúrate de que gane dinero en esa mazmorra. Puede que ganes algo para ti. Misión completa, por que sea la casa. Escolta a Yonki y esa su primer viaje a la mazmorra. ¿Vale? El combate automático obligará a otro grupo de luchar por su cuenta. Pero puede... Joder, no me da tiempo, tío. Haz clic directamente en un amigo para atacar. Vale, tenemos 10 de vida, 5 de no sé qué. Le damos a la rata. Le sacamos uno y nos saca uno. ¿Pero lo estamos golpeando o no? Sí, sí, que le sacamos uno. Ah, vale, sí, dame ese oro. Vale, hemos ganado una rata. Pensad que el juego está en... Es gratis. O sea, el juego es gratis y es lo que es. Pero, ojo, estos juegos que son muy adictivos. Aquí podemos poner auto... Ah, vale, que pega directamente. Hostia, qué bueno esto, ¿no? Demasiado fácil. Bueno, cuidado que nos están reventando, ¿eh? Espera un segundo. Eso no me ha gustado. Hostia. Bueno, ojo si lo hace el automático porque... Espérate, voy a quitar el automático. Soy imparable, ¿no? Bueno, te quedan dos de vida, chacho. Vuestra salud es baja, pero no pasa nada. La derrota es parte del proceso. Lo que dice, loco. Estoy muerto. Esto es un estilo de vida sostenible para un hombre de familia al que le encanta la soda. ¡Dimito! ¿Dónde he dejado los pantalones? Vale, nuevo récord. A ver, tu grupo ha sido derrotado, pero tu guerrero ha dejado todo su botín. Cógelo y vuelve a la taberna. Bueno, aquí hemos hecho varios récords. En propiedad. Pero, ¿cómo cojo nuestro botín? ¿Vemos? Mira, aquí hay otro ahora. No está mal. Puede ser justo lo que necesito para gestionar estos aventureros. Vamos a darle a nuestro amigo algo de equipo básico. Sacar las mazmorras clave para conseguir mejores objetos, pero de momento esto sirve. Lleva al yonki de la soda de viaje con un arma y un escudo. ¡Hostia, que le ha dado un taburete y una lechuga! Podemos hablar de negocios más tarde. Por ahora, supervisa las aventuras de nuestro amigo. ¿Y aquí qué? Ah, vale. Obtener. Escolta al yonki y obtener. Tenemos 21 monedas. Vale, aquí en el libro. Personajes. Yonki de la droga. ¡Hostia, que lo podemos personalizar, tú! ¡Hostia, que lo hacemos calvo! ¡Hostia, calvo! Ah, no, estas las tenemos todas bloqueadas. Ah, vale, vale, que lo tenemos todo bloqueado. Vale, ojos y piel. Bueno, le hemos puesto calvo al menos. Algo es algo. Compendio de objetos. Tenemos botella. Botella nivel 2. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta. ¡Uf! Bestiario. ¡Hostia, que hay un montón de bichos! Vale, estos logros y tal, vale. Ya tenemos a este payo. Yonki de la soda. Contratar. ¡Qué gratis! Los personajes se equiparán a los mejores objetos automáticamente. Este ajuste se puede desactivar en menú de opciones. Vale, y ahora nos vamos al castillo, ¿no? El progreso se guarda automáticamente al final de cada viaje. Perfecto. Bueno, a ver dónde llegamos. Tenemos 11 de vida. Ahora hacemos más daño, ¿no? Vale, hacemos 2 puntos de daño. Nos los cargamos de un golpe, ¿eh? Ahora. Bueno, este no, porque este es más poderoso. Este de un golpe. Y ahora este. Vale, 9 de vida. 2, 2, 2, 2, 2, ¡ojo! Pero ya de aquí, por ejemplo, ¿podemos dimitir? Volumen general, música, efectos flash, más. ¿Podemos salir de la mazmorra sin haber muerto? O sea, es mi pregunta. Porque este tío tiene pinta de que nos va a pelar, ¿eh? Claro, claro. Es que estaba clarísimo que nos iba a pelar. Vale, nuevo récord. Hemos ganado más oro. Y, oh. Una espada. Vale. ¿Eh? ¿Quién es esta mujer? Vale, tenemos que arreglar un poco este sitio. Tenemos que absorbernos de las sodas correctas para traer nuevos clientes y asegurarnos de que tengan sitio para sentarse. Compra taburetes y una cerveza de roble. A ver. Mejoras. Vale, un taburete. Salimos. La soda trae a más aventureros a la ciudad. Aunque puede que no los veas hasta que regreses. Vale, o sea, cuanto mejor aventureros tengamos... Cuanto mejor aventurero tengamos, más lejos llegaremos en las cavernas y más dinero nos darán. Necesitas campi carpinteros para expandir la ciudad. Con suerte, esto los atraerá. Vale, ya nos piden la vida en verso. Personalizar taberna, ¿eh? Debes tener al menos cinco bancos para personalizar. Cinco, tres mesas. Lamentable. Hostia. Lamentable, normal, elegante. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, lo que te piden, tío. Pero tú, que nos hemos roto todo. Que lo hemos roto todo. En el carro. Incluye el tema de exclusión de la taberna. Pero una de trescientas chapas. Pero, ¿comprar? No, no. Sí, hombre. Cancelar transacción. Pero, ¿y ahora qué, tío? Ya lo hemos comprado. Hola. Soy nuevo por aquí. Mi pasado es realmente misterioso. Pero no vamos a entrar en esas cosas ahora. Llámame sencillamente la reclutadora. Tengo un conjunto de habilidades únicas y no te lo vas a querer. Pero puedo reclutar a personajes especiales para ti. También puedo reclutar a un grupo entero que tú elijas al abrir cerrar de ojos. O también puedes usar alguna de las mejores taberna para hacer algo parecido. Yo diría que mis servicios son un poco más de gemo optimizados. Te he dicho, tu espacio de reclutamiento es gratis. Hostia. Creo que lo mejor es que no molestará a nadie. Estoy aquí de paso. Bien, escucha. Si lo has estado en la mamorra una poca vez, entonces es posible que aún necesite mi ayuda. Es el tipo de enradez en la que sabes que puedes confiar. Estaré aquí cuando me necesites. Pero que me des cinco, tíos. Usa la pantalla del grupo para ver tributos y cambiar. No hay miembros. A ver, este lo contratamos y a ver si esta... Vale, ahora, ahora. Espacio de equipo. A ver, este tiene cara de buena persona. No puedes reclutar dueño de la taberna hasta que compres ola del dueño. No puedes completar. Pero que no puedo contratar a nadie, tío. Reclutar grupo. 20k de oro. ¿Cómo? Bueno, vamos a la mazmorra. Esto ya podemos obtener. Y obtener. Perfecto. Pero claro, si vamos con el mismo tonto lava, ¿no? Si nos van a reventar. Ah, pero llevamos la espada ahora, ¿eh? Que quitará tres. Vale, vale. Llegamos más lejos. Ah, mira, nos los cargamos a todos ahora de un golpe, ¿eh? Buenísimo. Es que este nos revienta, tío, ¿eh? Nos caemos con seis de vida. Eh, a este. ¿Vale? A este. ¿Vale? Has encontrado un mineral. Recloretar depósito de minerales es opcional, pero puede producir preciados materiales de fabricación. El mineral no recibe daño como los enemigos normales. Busca una clase especial que te ayude. Pero están las dos a... Uf. Bueno, aquí estábamos pelados. Mejor coger material, si puedes. Muertos. Vale, ocho enemigos. Tal, 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 tal. Mejor hallado. Espada de madera. Bueno, si esa ya la teníamos. Eh, un buen hombre por aquí. Saludos. Pensaba por... Pasaba por aquí y me... Y hablaba con el dueño de la taberna. Parece que podrían venirte bien mis habilidades. ¿Sabes qué? Voy a abrir aquí mismo una tienda y por precios competitivos construye todo lo que necesites. Construye la carpintería. Añad la carpintería a tu ciudad. Ah, mira. La podemos añadir. Vale. Construimos. Perfecto. También compramos todo gratis. Venga, buzón. ¿Qué haces por regalos obtenidos? Venga. Diez de oro para nosotros. Ah, no. Te damos la bienvenida. Vale. Construir estructura. Carpintería. No, pero... ¿Cómo que? Obtenemos 20 de oro. No entiendo esto. ¿Vale? 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 Pero no puedo entrar más. ¡Eh! Hay dos calvos. De un Kido Soda a contratar. De un Kido Soda. Que tenemos a dos calvos ahora. Vale. Esto de momento nos tenemos que olvidar de estos. Sodas. ¿Cuánto vale esta? 150. Totalizado. A mí no se pueden resistir. Vamos a dar un resistente. Totalizado. Vale. Mejoras. Hostia. Mesas. Un 50. Vamos a pillar una mesa, tío. Y otro taburete. Venga. Ah, vale. Y va poniendo aquí las mesas, ¿eh? Bueno. De momento nos vamos con dos tíos, ¿eh? Ahora para la... Nos vamos con dos tíos, ¿eh? Ojito, ¿eh? Es que estos juegos tienen mucho vicio, gente. Mucho vicio. Cuidado, güey. Venga. Pelao. Pelao. Encima los dos vamos con espada, ¿eh? Uno no tiene escudo. Sí, sí. Ojo que llegamos lejos ahora. Claro, claro. Es que pegamos con los dos, ¿eh? Le quitamos seis en cada turno. Buah. Ojito, ¿eh? Sí, sí. Es que nos los cargamos a todos. ¿Nos cargamos primero a las arañas? No, querida mineral. Buah, este es durísimo, ¿eh? No, no. Es que todo es de un golpe, tú. Vamos a ponerlo automático. Que ellos también sabrán pensar más que yo. ¡Ay, mi madre! Tengo que luchar contra esta cosa. Espérate. Uf, qué cosa más fea, tío. Pero bueno, vean... Hostia, nos ha pelado a uno, ¿eh? Lo lógico es que perdamos, ¿no? ¡Ojo! ¿Qué? ¿Cómo? Eh, subimos de nivel. Recompensa más de uno de ataque. Bien, 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 bien. Seguimos cogiendo espada de madera. Tres en propiedad tenemos ya. Mira, un viajero. Esta mamora parece sañada de materiales primas. Pieles minerales, partes de monstruos, etc. Tenemos que encontrar a alguien que pueda trabajar con esos recursos. Toma este acero. A ver la carpintería. A ver si es suficiente para que venga aquí un herrero. Construye herrería. Nos dicen por aquí. A ver. Construye estructura. Nos faltan monedas. Vale, de momento no podemos. Ah, mira. Podemos contratar por diez al carpintero. Contratamos a este y a este. Tenemos tres ya. Tenemos tres. Lo que no entiendo es por qué tenemos dos hombres soda. Estos dos, no sé por qué tenemos dos. Pero bueno. Volvemos al castillo. Ahora sí que voy a poner lo que se reparte en ellos. Porque total. Autoactivado. Sí, sí. A ver cómo pega el... Ah, quita tres también el carpintero. Bueno, a ver. Yo creo que ahora podemos hacer bastante daño. Perfecto. Hay uno que quita cuatro, ¿eh? Uf, estamos muy a tope, ¿eh? Venga, hay que cargárselo a este. Uf, le hemos hecho lo del clavo ahora. Vamos. Uf, cuidado. Ah, sí, sí, nos lo hemos cargado. Vamos. Cofre. Ay, de los tres tienes que elegir uno. Defender. Hacer clic de nuevo para usarla. Clavado, dos, físico. Vamos a atacarlo con normal. Vale. Hostia. Os han emboscado los enemigos. Tienes una ventaja posicionada. Pero ganarás más oro en esta batalla. Autoactivado, tú. Que luchen ellos. Hostia, se han cargado a uno ya, ¿eh? Vale. Uf, ojo. Están ralentazados cuando tienes el turno de personaje. Vale. Ah, este está pelado. Nos quedan dos. No creo que ganemos. Uy, sí, 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 sí. Aquí ya estamos. Aquí estamos pelados. Dime que nos queda... clavado. Aquí, donde sea. Ufa. Ah, un muerto ya. Bueno, bueno. Pero hemos conseguido... Ojo, ¿eh? Hemos subido de nivel mucho ahora. Y otra espada de madera, tío. ¡Oh, hay otro! Son cuatro. Había estado avanzando mucho en la mamorra, colega. Siga así. Buah, y nos da todo esto de beneficios. Compete a nivel 20 de la mamorra. Construye herrería. La herrería... ¿Hemos podido construirla ahora? A ver. Sí, vale 100. Construimos herrería. Ah, vale, vale, vale. Que se puede mover esto. Vale, vale. Oh, te interesa fabricar algo, ¿eh? Pero ayudarte con eso... La forja no es gran cosa, pero servirá. Si inviertes algo de dinero, podré fabricar productos exóticos. Bueno, supongo que le voy a enseñarte cómo funciona. Fabricar. Un arma. Eliges la receta de la izquierda. Aseguras de que puedas pagarla a la derecha. Me das unas moneditas y te haces con un objeto de gran calidad. Eh, pero podemos vender. Por ejemplo. Para de madera tenemos cuatro. ¡Mierda! ¡Qué mierda, tío! Que tenemos a cuatro luchadores, tío. Podemos subirlas de nivel, ¿eh? También. Necesitamos hierro, tío. ¿O sea, con esta? Y a 120 la vende él, ¿eh? Menudo sinvergüenza. Pero... ¿Si compro? ¡Ah, que vale 75,1! ¿Dónde vas colgado? No, 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 no. A ver. Vale, yo creo que lo más interesante es ir a hacer más dinero, ¿eh? Porque aquí, vale. Contratamos a este. Contratamos a este que es gratis. Contratamos a este. Y contratamos a este que es gratis. El problema es que nos faltará una espada, tío. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar. Hombre, cuando hay cuatro más de grupo, daréis al enemigo a los ataques traseros para tener un multiplicador de más. No sé, que lo hagan ellos. O sea, aquí que revienten ellos. Hombre, vamos con cuatro, ¿eh? Bastante bien... O sea, bastante buenos, ¿eh? Lo que no sé es el mineral ese, si se puede picar o no, tío. O sea, no nos han tocado aún, ¿eh? ¡Ojo! Bueno, aquí le hacen... Otro clavo. ¡Ojo! Ataque trasero. ¡Ni nos han tocado! ¡Reventadas! Ojo que llegamos lejos, ¿eh? Aquí. Otra vez, ¿eh? ¿Cuál cogemos? ¿El del medio ahora? Venga. Otra vez 40 de oro, tío. ¿Eso que está mañado o qué? Quiero ver lo que hay en los otros dos cofres. Vale, vale, vale. Vamos muy bien ahora mismo, ¿eh? ¡Uf! ¿Qué es esto? Hasta que bueno, tío. Vamos muy, 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 muy bien, tío. Están a punto de matarnos a uno. ¡Uy! Le ha devuelto la vida, ¿por qué? Ese de aquí arriba, la ha vuelto a tener más vida. ¡Uy! Y esto también ahora. ¿Qué se están cargando? Bueno, a ver un momento, ¿qué cojones de cosas hay? No tenemos nada. ¡Uf! Este va a ser chungo, ¿eh? Este va a ser jodido, ¿eh? ¡Se pone en vida! ¿Cómo se pone en vida? ¿Cómo se la suman? Ah, vale. Con el de esto de curación, ¿no? Que deben tener. Ah, porque tenemos esto. Curar mágico cura 20 PS. Ojo, ¿eh? Con esto. Claro, claro. Por entonces, que lo vayan haciendo ellos, que lo están haciendo muy bien. Nos están llevando muy lejos. Y utiliza su turno para curarse. Este se tiene que curar ahora. ¡Uy! Ha atacado el cabrón. Ah, no. Mira, la se ha curado, ¿eh? Pues muchísimo ojo, que podemos llegar lejos, ¿eh? 278 moneditas, ¿eh? ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Nos quita 8! ¡Es imposible ganarla! ¡Cargaron la vida! ¡Uy! ¡Se la han cargado! ¡Se la han cargado a los putos máquinas! ¡Vaya putos cracks! ¿Os pensáis que no? ¡Cogeré otra vez el del medio! ¡Me han dado una espada de madera! ¡Una espada de madera! ¡Hostia! ¡Ojo con la mosca! ¡No estamos pelados! ¡Junki de la soda! ¡Seguimos subiendo nivel! ¡Carpintero también sube nivel! Bueno, partida... ¡Uf! ¡Todo lo que hemos descubierto! ¡Dientes! ¡Y espada de madera, tía! ¿Para qué queremos espada de madera? A ver... ¡Herrería! ¡Oye, oye! Que sé que estás hasta arriba porque con todo eso lo saqué de la mamorra pero ¿no has pensado en remoledar los edificios de la ciudad? Ya sé que no es lo más prioritario pero puede ser un buen proyecto secundario. No avísame y me pongo a ello. A ver, aquí para empezar que tenemos... ¡Ojo! Pues espérate que me vas a fabricar... construir estructura... Ah, no, aquí no era. Es de aquí. Fabricar... Espada de hierro, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Eso qué cojones es? Fabricar como un trozo de madera. Ah, mira aquí. Vale, 10. Vale, y ahora... Fabricamos, ¿no? Espada de hierro. Una... Una espadita de hierro, ¿eh? Ojito, ¿eh? Hostia, que podemos llevar armaduras. ¡Loco! ¿Cómo hacemos los huesos? Se puede comprar, tío. Lo de cuatro disponibles... Hostia, tío. ¡Ojo a este juego! ¡Mamma mía! ¡Ojo! Y anillos, tío. Que dan más... Más historia. ¡Guau! Esto es una locura, ¿eh? Brazalete de cobre. Necesito comprar... ¿Cómo cojo cobre? ¿Cómo puedo coger cobre? Lo estás haciendo genial, colega. Ahora... Ahora... No quiero meterme donde no me llaman. Pero creo que si seguimos así nos vendría bien un hechicero. Pueden transportarte a zonas de la mamorra que ya hayas visitado. De hecho, no creo que puedas llegar mucho más lejos sin uno. Visita a nuestro amigo de la carpintería. Joder. Hay que hacer hechiceros. Un malentendido. Esto es el señor oscuro. Uy. Esto es muy embarazoso. Pero creo que tú... O alguno de los amigos de ustedes habéis entrado por error en mi mamorra hace poco. No pasa nada. Pero se trata de propiedad privada. Pareces muy amigable. Pero tendré que pedirte que no te acerques a la mamorra. Sin rencores. Ojo que nos ha enviado una carta al señor oscuro, ¿eh? Oye, pero aquí nos falta un payo. Nos falta un tío aquí. Espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar. Aquí nos dice... Probablemente trae cliente para contratar. No, no, no. Trae un cliente para contratar. Cada taburete tiene entre las empresas de propiedad. ¿Sabes? Pues vamos a comprar un taburete. Dos. Y otra mesa. Nos quedamos con poca pasta. Pero de esta manera... Yo creo que... Podemos hacer algo. Hostia, ¿pero esto qué es? Esto no es... Me falta una persona, ¿eh? ¿Por eso? ¿Qué es esto? Ah, mira. Lo hechicero, ¿no? Y establos, ¿eh? Bueno, gente. Necesitamos más dinero. Vamos a ver... Pero claro, es que ahora somos uno menos. Es que no sé si vamos a llegar muy lejos, ¿eh? También os lo digo. Bueno, lo dejo aquí que vayan pegando. Pero ya os digo que no sé si vamos a llegar más lejos que antes imposible. Porque éramos cuatro. Pero... Bueno, yo confío. Yo confío en esta gente. Hemos subido de nivel aparte un par. Y llevamos la espada de oro, ¿eh? Que mira las hostias que pega el señor, ¿eh? Nueve quita, ¿eh? Por cada golpe. Ojito, ¿eh? No, no. Es que da igual. El problema es que ahora no la atacamos por detrás. Pero mira, mira. Si le hemos... Estamos a tope de vida. Dieciséis, catorce, diez. Bien. Vamos a abrir el de la derecha. Joder, tío. Esto está mañado, tío. Vamos, vamos. Hostia, nos han hecho la emboscada ahora, ¿eh? Pero es que el que pega nueve es que le quita... Lo mata de un golpe casi. Mira, 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 mira. Es increíble. Bien, se ha vuelto a poner vida. Perfecto. Los yonkis de la soda luchan bien, ¿eh? O sea, este juego es un quicio, gente. Va a estar gratis, ¿eh? Recomendadísimo, ¿eh? Son de estos juegos que, bueno, que son sencillos, que tampoco es que tengas que pensar ni nada, ¿sabes? Pero que enganchan, tío. Mira, nivel diecisiete llevamos de la... Y siguen pegando, ¿eh? Siguen pegando duro, ¿eh? Nivel dieciocho. Antes no hemos llegado al veinte, creo. Están jugando bien los tres guerreros, tío. Es que, claro, le pega... Pero, ¿por qué no le pega el de arriba? Ah, porque se está curando. Ahora, ahora le ha pegado nueve. Ahí, ahí. Bien. Ah. Y se suma bien, bien. Se suma vida. Cuidado, súmate, súmate vida, gilipo. Bien. Catorce, perfecto. Cada caso se van regenerando de vida. O sea, es increíble esto. 347 moneditas, ¿eh? Y ahora viene esta, que el que le pega nueve, le pega a una... No, a ese que no se lo carga, por favor. ¡Oh, la ha metido trece de crítico! ¡La ha metido trece de... ¡Otro crítico! ¡La ha metido dos críticos de trece! Increíble. Increíble. Fidera curativa, pero qué me das, tío. Ojo, ¿cuánto te dan de... ¡Curaros, tío! ¡Curaros! Nivel 22. ¡Uf! ¡La ha metido un crítico! ¡No! ¡Uf! ¡Nivel 1! ¡Otro crítico! ¡Que va de crítico en crítico el colgado! ¡Puah! Ahora sí que ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Hemos llegado al nivel 23. Nivel 23, gente. Y bastantes cosas que hemos conseguido, ¿eh? ¿Por eso? Vale. Tenemos 425... ¡Uf! ¡Cuánta peña! 15. 15. No, no. Nos lo llevamos... Ojo que nos lo llevamos todos, ¿eh? A ver. Este. 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 Y este. O sea, nos llevamos... Nos llevamos las 6. Nos llevamos las 6, gente. O sea, esto va a ser destructivo. Y espérate, porque vamos a mejorar cosas, ¿eh? Fabricar. Nos falta 2 de oro. Dime que tienes 2 de oro. Mira, hay 2 de hierro. Pero supongo que esto es lo que necesitamos, ¿no? Comprar 5. 50. ¿Pero por qué no lo tenemos? Nos han timado. ¿Y ahora dónde lo hago, loro? He comprado mineral de hierro. ¿Y dónde lo hago ahora? Buah, es que como nos pongamos ya una armadura y todo, bueno, ¿eh? Es que vale 150, ¿eh? Es que no podemos fabricarla, tío. Quería fabricar otras palas de hierro porque pega mucha yesca. Pero, claro, ¿eh? ¿Cómo puedo...? ¿En el horno, tío? ¿No se puede aquí fabricar hierro? Aquí, joder. Barra de hierro. Fabricar todo. Vale. Lo tenemos. Tenemos espada de hierro. La podemos hacer, creo. ¿Dónde estaba? Bueno, aquí en fabricar. Sí, 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 sí. Fabricamos una. Compramos. Una. Compramos todo. 30. Tres disponibles. Buah. Vamos a llegar muy lejos, ¿eh, gente? Os lo digo ya, ¿eh? Fabricamos otra espada de hierro. Vamos con tres espadas de hierro. No nos llega para una malla. Oh, por cinco. A ver si podemos vender algo. Espérate, que me vendo. ¿Cuántas espadas tenemos? Sí, vale, vamos bien. Nos vendemos la botella y nos compramos la malla, tú. Nos quedamos sin un duro. Pero vamos, con malla, con espadas de hierro. Vamos a reventarlos. A reventarlos, vamos. Uff. Mamma mía. Míralos, los seis, ¿eh? Buah, es que, bueno, bueno. Vamos a llegar. Nivel 23, ¿eh? Esta va a ser la última lucha que hacemos hoy. ¿Vale? Ya sabéis que podéis... Podéis apoyar el vídeo con un like, un comentario. Y una suscripción para hacerme saber qué queréis más de Sude Dungeon 2. Ojo que aquí pueden hacer muchísimo. Es que, claro, los que pegan con espada de hierro. Pero hay las espadas de hierro. ¿Por qué no la llevan? Pero una cosa, a ver. Pero si tenemos tres espadas... Ah, vale, sí. Uno la lleva y las otras dos que he comprado. Aquí siempre te dan lo mismo. Esto es un timo. Pero tú, ¿y las otras dos espadas de hierro? ¿Por qué solo tiene uno una espada de hierro? No entiendo. No lo entiendo, tío. Si hemos comprado dos espadas más. A ver, vamos a llegar lejos igual porque somos seis, pero... O sea, pero ojo que las espadas ahora le pegan seis, ¿eh? Con la de... Ah, no. Seis por detrás, claro. Ahora, es que estamos reventando. Nivel 17, ¿eh? ¿Estamos? Nos queda nada para llegar a nivel 20, ¿ya? Has encontrado una bifurcación. Los cambios alternativos pueden tener trampas o tesoros. Si no te atreves, sigue por el camino actual. ¿Derecha o izquierda, gente? Yo siempre soy de izquierdas. ¿Un tesoro? ¡Un zominero! ¡Sí, sí, sí, sí! Ahí está. ¡Berujo! Minerales de gratis. Hostia, qué chulo que también tenga esto de bifurcaciones, ¿no? Guay, nivel 19. Haciéndole críticos, tirándole... Guay, guay, guay. Tirándole aquí... La vida en verso, tú. Uf. Están petrificados. El personaje no puede atacar hasta que se vaya el efecto. Venga, suerte. O sea, tenemos nivel 20 y estamos todos los personajes a tope, ¿eh? ¡Uh! 80 de oro. Buenísima esta. Oye, el que está petrificado, sigue petrificado. Cuidado con los mosquitos, ¿eh? Otra vez, teletransportador. Como hemos hecho de izquierda... ¡Hostia, no me han dado tiempo! Estamos en el 24. Ah, vale. Este ya está despierto, se cura. Perfecto. Nivel 25, gente. Eh... Reventadas, ¿eh? El enemigo ha soltado una llave de manmorra. Usala para desbloquear caminos especiales y cofres. Pero solo puede usarlas en este viaje, tenlo en cuenta. O sea, en este. Pero transportar, directo. ¡Uy! ¿Lo que es? Nivel 32. De la taberna y de la taberna. De la manmorra. ¡Dios! Contra caballeros y todo ya. ¡Pero qué locura! Han quemado. El personaje recibirá cada vez más daño durante pocos turnos. ¡Hijoputas! Cargaros a ese. Sí, sí, que ese es el peligroso. ¡Hijoputas! ¡Puxta, qué guapo! ¡Estoy con estos personajes! Nivel 35. ¡Se quiere cargar! ¡Mierda! ¡Nos han pelado a uno! ¡Uf! Aquí va a ser complicado, ¿eh? ¡Uf! ¡Ojo! Vale, nos joden otra vez. Pero bueno, que tenemos 500 de oro, ¿eh? Increíble, tú. Sí, 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 sí. Se vuelve a curar. Nivel 38. Siguen repartiendo candela, tío. ¡Uf! Muchos piratas aquí ya, ¿eh? Bueno, en un turno nos hemos pelado a uno, pero... ¡Uf! Es que esto... Hacen mucho daño estos, ¿eh? Sí, 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 sí. Que nos hemos pelado a dos. 625 de oro. ¡Hostia! ¡Vaya abominación, tú! ¡Bua! De un zarpazo. Matadlo, que estamos en el nivel 40. Después ya que nos maten. Por favor. ¡No! El de la espada de plata. ¡Sí! ¡Muerto! Buenísimo. Nivel 40. ¡Hombre! ¡Una maza! Hostia, ¿y esto? Nivel 41. Tú que no veas cómo pegar con el cuchillo ese, ¿eh? ¡Ese, tú! ¿Eh? Bueno, ahora sí, ¿eh? Bueno, aquí van a subir todos de nivel. Pero exagerado. Todo lo que hemos conseguido, chaval. Nuevos objetos disponibles para fabricar. Pues, gente, vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Siguen habiendo... Mira, ahora hay cinco. Faltaría uno más. Vamos a ir dejando el capítulo de hoy aquí. De vosotros dependerá que hagamos otro capítulo para mejorarnos más armas. O sea, bueno... Esto puede ser un espectáculo, ¿vale? Entonces, lo dicho. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Dejadme fuerte like para más. Dime lo que queráis. Y suscribiros para more. Nos vemos, gente. Cuidaos. Chao.